Creo que lo tuve muy fácil porque en mi casa siempre se ha respirado mucha música... ...ya que mi padre es profesor de violín, es violinista... ...y bueno, prueba de ello es una foto que tengo con 11 meses... ...donde cojo un violín... ...y luego es un instrumento que te permite cantar... ...tiene una facilidad tremenda para poder expresarte a través de cuatro cuerdas... ...creo que lo más importante que he hecho ha sido el debut en Nueva York... ...y en un teatro tan importante como es el Carnegie Hall... ...cuando tenía 18 años... ...pues todo empezó con un concierto en Tel Aviv, en Israel... ...con la Orquesta Sinfónica de la Ópera... ...allí estaba el director artístico del Carnegie Hall de Nueva York... ...y le gustó mucho mi concierto... ...en este espectáculo en el que estoy ahora trabajando... ...incorporo obras clásicas llevadas a un entorno flamenco... ...y obras flamencas... ...que transcribo a la nomenclatura del violín... ...y el resultado está siendo muy bueno... ...pras un proceso de fusionar las piezas clásicas y el flamenco... ...pienso que ya he obtenido un resultado muy bueno... ...y que ya he dado por la clave... ...para involucrar al violín dentro del estilo flamenco... ...he experimentado con otro tipo de música... ...además del flamenco... ...gracias a artistas como Jael Naim y David Donatil... ...un día recibí un correo del director artístico de Balongoria... ...de la actriz de Hollywood... ...diciéndome que si me gustaría colaborar con ellos... ...en una gala benéfica en París... ...lo que más me gusta sin duda de mi trabajo... ...es ponerme encima de un escenario... ...es el momento por el cual he trabajado muchísimas horas...